sino claramente por una convicción hecha de corazón, ha puesto un gran esfuerzo en este un poco más de año de gobierno por difundir la causa de las mujeres y los instrumentos de comunicación necesarios para que lleguen al último rincón de Michoacán y para sensibilizar a la población sobre la necesidad de acabar con este fenómeno tan doloroso en la sociedad. Y también agradezco por supuesto a Juan Carlos Laris, quien ha sido un aliado también de esta causa. Permanentemente estamos buscando y encontrando espacios en los medios de comunicación, particularmente de la Cámara de Industria de Radio y Televisión para poder difundir y multiplicar este mensaje. Muchísimas gracias por el activismo que has puesto en esta tarea institucional. Y se encuentra también con nosotros la diputada Brenda Fraga. Hemos trabajado muy de la mano con el Congreso del Estado, con la Comisión de Igualdad, que cabeza la diputada Socorro Quintana, pero la diputada Brenda ha estado muy al pendiente permanentemente del enlace necesario entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para desplegar todas las actividades en torno a este tema. Y bueno, agradecer además, aprovechar para informar que se encuentran aquí las compañeras integrantes del Consejo Constructivo de la SEI Mujer. Aquí hemos, por instrucciones del gobernador y por una necesidad, abierto los brazos a la participación de la sociedad civil, particularmente de las mujeres, de las organizaciones de la sociedad civil, que a lo largo de varias décadas han impulsado un esfuerzo importante para consolidar el movimiento feminista en Michoacán. Y eso ha tenido repercusiones en torno al número de organizaciones de la sociedad civil que todos los días están trabajando en favor de las mujeres en diferentes campos. Y de ahí la relevancia y la participación de nuestras compañeras del Consejo Constructivo de la SEI Mujer. Y por supuesto, bueno, va a llegar la compañera Miriam Núñez, parte integrante central del grupo de trabajo que atiende la alerta de violencia de género. Le agradezco su presencia en este evento. Y a ustedes, a los medios de comunicación, a los que hacen la tarea todos los días, a ustedes, les agradezco mucho el tiempo que han dedicado a estas tareas, a la difusión y a la multiplicación del mensaje de las tareas en torno al tema que estamos abordando. Entonces, bueno, sin más, solamente diría que esta es una oportunidad para Michoacán, es una oportunidad para visibilizar a las mujeres como sujetas sociales de cambio en el Estado y para eso contamos con un aliado incondicional convencido de estas causas que es el gobernador Silvano Aureoles Conejo. De ahí la importancia de la presentación de esta nueva etapa de la campaña que nos va a permitir, como decía hace un momento, llegar a cada rincón del Estado de Michoacán. Es el momento de las mujeres en el Estado de Michoacán. Muchísimas gracias.